La bajada rápida, veloz, exacta, precisa, llevándose la queda de lado a lado. La bajada rápida, veloz, exacta, precisa, llevándose la queda de lado a lado. La bajada rápida, veloz, exacta, precisa, llevándose la queda de lado a lado. ¡Viva Juana Juan! La vida es la magia que se va a preparar Y se va a ir a breve, se lo me miran La vida es la magia que se va a preparar Y 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 se va a preparar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!